La Iglesia Católica no pretende privilegio, solo libertad a los mexicanos para profesar su fe, aseguró el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Cinda, al reflexionar sobre el papel de los religiosos en los cambios constitucionales para hacer de México un Estado laico. En el sentido también de apertura, pero no estamos pidiendo especial privilegio nosotros de presencia, sino simplemente que en todos los ambientes de la sociedad realmente podamos sin hipocresías, sin dualismos falsos, manifestar lo que somos y lo que creemos. El jerarca católico invitó a los congresos estatales a aprobar las modificaciones al artículo 24, aunque desde su punto de vista aún faltan algunos puntos que afinar en estas reformas. A todos los congresos yo les invito a que den este paso, que todavía no es el definitivo, pero la libertad religiosa yo pienso que es un valor que todos deberíamos reconocer y apreciar, inclusive México lo ha asignado en los tratados internacionales, y pues yo creo que es parte de la civilización moderna, el tener esta apertura sin miedo. Su arecinda reflexionó también sobre la reivindicación que hace la película cristiada a la Iglesia. Aunque se vive en tiempos difíciles, no es momento para ninguna revancha. Comentó que las únicas armas que los católicos deben tomar son las de la fe y el trabajo. Creo que hoy la Iglesia no quiere tomar más armas que las armas del trabajo civilizado y de la proclamación de la fe de una manera respetuosa, para que cada quien realmente viva conforme a sus convicciones. La arquidiócesis de Morelia proyectará la cinta recientemente estrenada en los cines nacionales a la comunidad eclesiástica de Michoacán, como una forma de conocer el pasaje histórico de la Guerra Cristera, donde tuvo su participación la Iglesia Católica Mexicana.